y qué tal amigos como están los amigos crvd y espero que se encuentren el día y pues muy pero muy bien familia porque estamos con un nuevo super vídeo más de free fight como ustedes saben pues el día de hoy llegó la nueva actualización el nuevo parche y pues ya estamos muy felices porque se actualizó una vez más el free fire gente y pues como siempre viene un montón de cosas como por aquí pues podemos estar viendo ya la nueva royal de oro obvio pues una batita muy bien o sea batita va vaquita creo que es esto un skin de vaca y podemos que tiene una linda pantuflas y creo que esto le gusta mucho a las mujeres ya que pues ellas les gustan mucho las pantuflas y pues ya viene aquí unas pantuflas y lo mejor que es gratis así que pues creo que para las mujeres pues esto le viene 10 de 10 está muy bonita esas pantuflas de vaquita y pues bueno por aquí estamos intentando sacarnos ese skin para ver pues qué tal es ya saben que arena pues así sea gratis regalado pues igualmente hace gastar mucho el oro así que pues por aquí estamos dando giritos pues para ver si nos podemos nosotros también por sacar esta skin de la vaquita que puede ser bonito es muy bonito ahí vamos a ver garena dame la skin de la vaca dame esta skin garena por favor para tener de colección ahí vamos creo que voy a dar esto un poquito más rápido porque yo creo gente que me va a hacer perder tiempo esto me va a hacer comer mucho el vídeo así que gente pues hasta le vemos esto hagamos un poquito más rápido hasta que me salga de skin y después de tantos años de espera pues me salió el skin de la vaca pero nos ha salido gente eso sí nos ha hecho gastar mucho oro pero no importa lo importante es que ya tenemos nuestra vaca gente qué más bueno qué más ha venido por acá de novedades bueno un girito aquí también para rematar esto no me sale esta skin muchachos bueno qué más vamos a ver por acá qué más tenemos de novedades gente el nuevo personaje yo sé pues ha cambiado de aparecer el rostro han mejorado al personaje que me gusta mucho me utilizaré bueno por acá vistámonos de la vaca se ve bueno esta skin gente me gusta me gusta si es gratis pues que sea bienvenido y por acá hay novedades pues eventos nada esto de aquí pueden partir a chicos para que puedan reclamar los bolsillos citos no hay nada más creo por acá muchachos qué más tenemos bueno esta esquina verde vemos este skin qué es este skin ah no es del skin del servidor de mantenimiento bueno eso bueno no importa y vamos a ver en la tienda para haberse llegado tal vez alguna nueva skin gratis chicos ya saben acá también pues sabe llegar skins gratis para poder caer por esos toquecitos rojitos y bueno por acá vemos que es que es esto de aquí un personaje es con oro guau pues ya tengo casi todo así que esto no me importa por acá está chicos apartado de canje vénganse rapidísimo por aquí creo que tenemos una skin nueva a ver y si como lo dije pues tenemos una skin nueva aunque yo sé que ustedes ya entraron al free fire porque ustedes son pues muy muy viciosos para este juego yo sé que ya entraron pero pues bueno yo recién estoy entrando ya estoy bien esto de acá que tenemos skin femenina gratuita guau qué chévere y pues que tengo que decir de estos que chicos está muy pero muy bonita así que pues vamos a canjear esto rapidito porque lo quiero tener en mi colección ahí así que pues bueno que empezamos comprando primero creo que puede ser la blusa si la blusa está bien y ahí dice felicidades o tenemos esto que vemos rapidísimo podemos equiparnos esta ropa está mejor que la vaca y eso sí el pantalón sido también pues ahí está bueno chicos es que tal vez ustedes no visitaron este apartado puede ser que se han olvidado pues visítenlo porque aquí tenemos una skin gratis que también ustedes pueden canjearla así que vénganse rapidísimo al free fire para que canje en esta ropa que está chula hay los zapatos también pero ya no tenemos más toquen citos pues yo creo que guardar unos giritos acá en la royal de oro para que me salga un personaje y me den los toquen citos f f así que bueno saquemos rapidísimo por acá muchachos no importa gastar oro el oro se recupera fácilmente que me salga un personaje por lo menos a ver a ver no me sale el personaje y me salió me salió el personaje de miguel y obvio pues cuando están un nuevo personaje pues te dan digamos que 10 de toquen citos obvio si es que ya tienes el personaje claro para que completado y pues les cambiamos una vez chicos toda esta skin para tener por la skin completa como pueden ver pues aquí ya tengo este skin también que es gratis crees muy pero muy buena bueno ahora visitemos este apartado que es aquí allá aquí están las de las esquinas legendarias pues yo solamente tengo una y es del día voy a la cobra no tengo y la que va a venir wow miren revolución unidos esa skin se ve que está fuerte es una skin muchachos que va a estar viniendo con el nuevo revolución creo que es el nuevo revolución también va a estar volviendo y viene ese skin chicos así que pues bueno un skin legendaria más por acá pues wow un skin gratis exclusivo de temporada dice por acá bueno nosotros todavía estamos en oro les cuento que últimamente pues como que ya no juego clasificatoria normal no solamente juego digamos que en duelo de escuadra pues y ni siquiera puede subir en duelo de escuadra este esta temporada creo que desde mañana pues comienza el nuevo conteo así que haré lo posible pues para poder subir esta nueva temporada que más tenemos por acá pues temporada 13 como pueden ver pues no he subido pero pues bueno ya prometo desde el día de mañana pues esta nueva temporada si subir esta vez chicos si subir es que no se pone mucho empeño por ser que no he podido subir pero pues bueno esas son las novedades hasta el momento que avanzó a ver tal vez dentro del juego existan muchas más novedades pueden ser me gusta mucho este skin que está aquí yo creo que ese skin pues creo que van a dar cuando ya terminemos no sé no sé muy bien de qué ser ese skin no me he enterado todavía creo que me falta investigar un poquito más puede hacer que ese skin y vayan a dar digamos que en la nueva temporada de clasificatoria normal puede hacer puede hacer puede hacer chicos ya investigaré más de esto porque como que no me encuentro muy a tanto de esto bueno por acá como pueden ver pues ya está esto es global global me parece muy bien que hayan puesto el modo solitario ese el lobo y en global ya se puede ver cuál está primero no había visto eso yo eso está perfecto bueno para que están las recompensas qué más muchachos bueno creo que no hay mucho más bueno si ya está esto cerrado creo que desde el día de mañana pues ya se puede volver a subir de rango así que preparados chicos porque desde mañana comienza la nueva temporada de duelo de escuadras guau y por acá pues bueno aparece el pelotón cosas que ya había pues creo que no hay muchas cosas que ver creas así que me tienes estas son las novedades que tenemos el día de hoy con la nueva actualización de free fire tal vez pueda que existan muchas más novedades ya entrando a partidas como puede ser que sea pues buen entrenamiento y esas cosas que he cambiado pero pues es un vídeo muy bonito para ustedes así que chicos nos vemos en un próximo vídeo pues relacionando muchas más cositas así que espero que este mini vídeo les haya gustado y si fue así pues ya saben pique de like muchachos yo soy su amigo crbt y conmigo soy hasta la próxima gente hermosa se me cuida mucho bye bye